Personal y usuarias de la sede de Ciudad Mujer de San Miguel colocaron pancartas afuera de este edificio para expresar su apoyo a la ex primera dama de la nación Banda Pignato, quien hasta hace pocos días fungió como secretaria de inclusión social. Con frases de aliento, estas mujeres se unieron a otros grupos que defienden a Pignato ante el proceso judicial que enfrenta actualmente. Las mujeres también expresaron su descontento ante la resolución de un juez que envió a prisión temporal a la creadora del modelo de Ciudad Mujer, mientras se lleva a cabo el proceso en su contra. Dijeron además que apoyan a Pignato y la consideran inocente, por lo que piden que sea procesada en libertad. Banda Pignato se encuentra internada en un centro asistencial privado de la ciudad de San Salvador, bajo custodia policial, luego que un juez secreto que fuera detenida mientras es juzgada por cargos relacionados con enriquecimiento ilícito. Informo para la prensagráfica.com, Flor Lazo.